Me voy a calar a echar una de solo contra escuad... Solo versus escuad de... Crespecatoria, wey. Wey, pero es que no hay mapa, boludo. ¿Qué es eso? Ah, caray. There's a star man... Oh, I sit in the sky... Quiero ver si agarrando un arma ya me sale la interfaz. ¡Ay, no mames! ¡No me dejes agarrar armas! ¿Habrá jugadores, wey? ¿Por lo menos? ¿Qué mal pedo, ya, me? No, no, no. Está muy mal eso, eh. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene una moto! ¡Ahí viene una moto! ¡Ah! Me jugaron solo versus escuad de... Ahora no practiqué, wey. ¿Y por qué anda todo plagiado? Cojones. Hoy apunto... De derretir un poco el mundo cruel. ¿Por qué se abre el Twitter de la nada, wey? ¡Joder! De derretir de la piel... ¡Ahí está su team! ¡Coño! ¿Por qué lo revive? ¿Por qué lo revive? Con todo respeto... Con todo respeto... Ese compa está menso, wey. De derretir un poco el mundo cruel. ¡Ey! ¿Qué pedo hate? El de Mao. El Mao. ¿Cómo se dice eso? El de Mao. El Mao. ¿Se van a quedar ahí, wey? ¿Un Skywars en Roblox? Lo peor es que sí hay. ¿Sí o no raza? Sí hay Skywars en Roblox, ¿verdad, wey? No. ¿Se van a robar la del Mao haciendo? No, no, no. ¡Mira qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué hace la China! ¿Qué hace la China? ¿Por qué no se muere, coño? ¿Por qué no te muere? ¡Coño! ¿Y la raza, wey? ¿La raza dónde está? ¿Por qué siempre bombardean donde estoy yo? Es que no me lo creo. Es que a mí me persigue el universo. Es que todos conspiran contra mí. Es que me han embrujado. ¡Treno, trreno, trreno, trreno! ¡Claves, claves, claves, clave! ¡Wow! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Treno! 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 ¡Me está agradeciendo por todo, dice! ¡What? ¿Cómo que se está agradeciendo por todo, wey? La capuzula tiene otro día, wey. ¡Mira, mira! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Qué grosero soy! ¡Apenas me di cuenta! ¡Me voy a cortar la lengua! ¡Coño! Real life... ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que solo es un juego? ¿Qué haces güey? ¿Todo bien en casa o qué? Así me gustan, uno por uno Así sí puedo contra todos Nomás uno por uno Y ya güey, todo bien Nah, yo la verdad no soy tan grosero Pero Hay veces que cuando juego Free Fire Tengo Hambre Dame Dame De comer No hay ni panecito Ni galletas ¿Cómo vas a dejar una FAMAS? Ya sé, la verdad si no la quería dejar, Tina Si me hubieras dicho antes ¿No la dejes? La verdad si me la hubiera quedado Te lo juro Pero pues es que soy POSER Tengo que usar lo que usan todos los jugadores Poros Ascaramos Ascaramos Galileo, Galileo, Galileo Figaro ¿Verdad? Sí, 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 sí Yo digo que sí Yo digo que sí Yo digo que sí Se la rifa el Dani, güey ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que Se la rifa el Dani? El Dani, viejo Mamá mía Mamá mía, Figaro FAMBI No mames, banda Los condones están Bien caros Y dices No mames, se los regalan, güey Ahí en la pinche Sí, 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 sí No manches Ay, no es el otro vato, güey No manches Oye, qué mal pedo, güey A mí sí se me hace eso Muy mal pedo, güey Qué mal pedo, oyeme No, no, no Está muy mal eso, güey Uno tirado Uno tirado Uno tirado Uno tirado Uno lo que vendría siendo Bien tirado Ay, ay, minuto Ay Ay, ay, ay Ahí viene una moto Ahí viene una moto Na, na, na Na, na No, 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 no Les digo que sí soy bueno Solo ver esos jugadores Están en clasificatoria Muy mal Anyone can see Nothing really matters Nothing really matters To me Mama Just killed a man Me estoy aprendiendo de la canción de Bohemian Rhapsody En piano gente me está ayudando mi hermana Me está dando clases de piano Gratuitas, aprovecho el bug Y... Ay mama Just killed a man Hijo de la madre Muerte ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Déjame Voy a tener que censurar este video Cuando lo suba No esperaba sacarme una buena partida Gente de De solo versus escudo Y nomás venía a hacer el ridículo Pero bueno No hay pedo ¿Has visto los artículos de un jaguar? Son nada más parecen los chetos de... No, no, güey ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estuvo que... Te encontraste eso, güey? Mami Qué guapo Qué guapo Ay La, 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 la ¿Qué onda, Dani, güey? Que la... Ay, hijo de su... Espérate Hijo Ahí está toda la escuadra Mira, mira, mira nomás Mira, mira nomás Órale Ay, qué pin son estas, hijo ¿Cómo que se la queó, güey? Ahí está Cernal Órale, mijito Órale, mijito Sí, sí, sí Diga que ya trajiste lo de las tortillas Ay Ya lo revivió Alcompita Ahí viene Ahí viene Como que no te vas a morir, hijo mío Ay, güey No manches, boludo 9-10 Güey Qué hace Qué hace, chavo Vamos a ver quién gana Más sí por los loles Ahora sí que... Qué hace, güey No ve esa cosa, hermano Ve Le regaló la win Al otro bot, mijo No Ve, güey Se hizo 3 kills, ¿no? Vamos a ver qué pedo Cuántos puntos, güey Ay, hijo de su madre 59 Platino 2 Subimos, gente 9 kills Solo versus squad Yeah 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 No Yeah No 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 Yeah ¡Suscríbete!